Hola, soy Ignacio Mieres, analista de XTB Latam. En este video analizaremos las claves del día en premercado. En pantalla tenemos los futuros estadounidenses. Vemos cotizaciones en su mayoría a la baja. Esto en un lunes que no tuvo gran volatilidad, tuvimos una subasta de bonos. También vimos cómo documentarios de Donald Trump, específicamente a MetaPlataFund, crearon volatilidad llevando a cotizar a Aftermarket un menos 4% de la plataforma. Pero estamos viendo cómo los operadores están esperando al dato de inflación para tomar sus decisiones de inversión. En Asia vemos cotizaciones mixtas destacando a China que aumentan 2.51%. Esto en un contexto que los operadores ven con mayor probabilidad que se siga interviniendo la economía por parte de las autoridades monetarias. Y también hemos visto un fortalecimiento del sector tecnológico. En Japón vemos una cotización plana al 0.26%. Vimos volatilidad en el mercado, tras que los bonos a 12 años cotizaron en máximo de 13 años. Esta es la perspectiva de que se va a salir de la política monetaria ultra laxa en la reunión de marzo. Esto tras conocerse los datos de inflación en los bienes corporativos que se ubicaron por sobre la previsión. Y en Europa tuvimos los datos de inflación de Alemania que como vemos se enmarcaron en línea la previsión. Y vemos cotizaciones mixtas durante la sesión. Respecto a los activos técnicos, en pantalla tenemos el SP500 en un gráfico de 15 minutos. Podemos ver como el nivel de los 5.122-5.106 era un nivel relevante que anteriormente eran máximos. En donde vemos que el precio realizó una consolidación lateral y actualmente estamos viendo un giro apoyado por el cruce de la media móvil. Por lo que si el precio al realizar un retroceso se mantiene sobre los 5.122, podríamos esperar que el precio extienda este movimiento en búsqueda de los 5.191. Caso contrario, que el precio pierda los 5.122, necesitaríamos una debilidad mayor que pierda todo el rango de los 5.106, en donde podríamos corregir en búsqueda de los mínimos de los 5.059. Nasdaq, por su parte, vemos que continúa en este movimiento lateralizado. Se mantiene sobre el nivel de los 17.028, por lo que el precio podría extenderse a buscar la zona de los 18.143. Si bien este nivel no ha sido superado, en la jornada podríamos esperar gran volatilidad por los datos de inflación. Por lo que el nivel de los 18.374 podría ser una zona de techo relevante y la zona de los 17.454 una zona de suelo relevante. Esta dinámica se daría si el precio es capaz de realizar una ruptura de los 17.028. Dólar Index, por su parte, señalamos el nivel de los 102.3 como un nivel de relevancia. Estamos viendo un giro del precio, vemos un cruce de las medias móviles, por lo que el precio podría continuar este escenario en búsqueda de los 103.1. La ruptura de los 103.1 daría margen para que pueda extenderse a la zona de los 103.5. Caso contrario, que veamos una ruptura de los 102.3, abriría paso a ver nuevos mínimos en el Dólar Index al nivel de los 101.7. El oro, por su parte, vemos que continúa en este movimiento lateral que hemos señalizado entre los 2.185 y 2.170, por lo que la ruptura de uno de los rangos podría señalar la dinámica del precio. Si vemos una ruptura de rango inferior, podríamos ver una corrección se encarga al nivel de los 2.161, 2.154. Caso contrario, que el precio permanezca por sobre este nivel de los 2.170, podríamos ver un intento de ruptura de los 2.185 y una ruptura de esto ya lo podría llevar a máximo histórico en torno a los 2.199. Y finalmente, el petróleo. Hemos visto que fue capaz de aguantar el nivel clave de los 81.73. Vemos un claro rango lateral, por lo que el extremo sería el objetivo si el precio continúa con este giro. Caso contrario, que el precio pierda los 81.73, podríamos ver un mínimo mayor a la zona de los 80.15. Gracias.